Y desde mi querido del Grand Park, acá en Bogotá, que siempre nos facilita las instalaciones para nuestras conversaciones fabulosas como la que tengo hoy con este salsero espectacular de Buenaventura para el mundo. Él es Jonsi. Jonsi, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Carol, a ti. Una mujer muy hermosa que me tiene temblando y ya no sé qué decir. Jonsi, por el amor de los ángeles para ti. Ay, Dios mío. De Buenaventura. Dime Buenaventura. Yo amo Buenaventura. Qué sabrosura. ¿Cuánto talento ha salido de allá? Bueno, Buenaventura es una tierra muy querida. Así es. Afrodisiaca. Sí, total. Tiene música folclor. Nosotros tenemos algo en particular que lo llevamos en la sangre, que es el sabor. Así es. Y le metemos a la salsa pop, le metemos ese sabor y nos da un código maravilloso que está la gente disfrutando. Ya son cuatro álbumes ya en lanzamiento. ¿Te tienes tú como artista, Jonsi? Como artista ya a nivel nacional e internacional. Claro. Y bueno, vengo a darles buena noticia de toda la música salsa pop urbana que estoy haciendo. Pero ya es una trayectoria porque 25 años es mucho tiempo. Es decir, has transitado por muchas cosas. Me imagino en este mostrarle a la gente tu talento y lo que haces. Sí, son 25 años. Yo arranco a conocer de la música en el mundo espiritual, en el mundo cristiano. Nazco en una familia de pastores, mis padres pastores y yo director de alabanza. Luego me tomo la decisión de irme a cantar música mundana, música normal. La que nos gusta a todos. La que nos gusta a todos, pero llevando un mensaje siempre de Dios dentro de mis canciones comerciales. Así que para mí es una alegría inmensa poder, dentro de todo lo que vivimos, llevar a Dios de base. Sí, siempre la fe. Siempre creyendo en las cosas que uno no ve. Y eso me ha hecho llegar hasta donde estoy. Claro. La trayectoria ha sido muy importante porque siempre uno tiene que dar de qué hablar. Sí, y la historia es fundamental para el recorrido. Entonces son 25 años de carrera y 15 años de ser famoso con Ya No Queda Nada de una canción. Fue la primera éxito que tuviste. Ya no queda nada. Yo he escuchado en ti y tú me ofreía. Y desde tú me daba una fantasía. Que ya no quiero en nada de nada. Vaya de gota. Esa es buenísima. Sí, buenísima. Pero ahora me estás lanzando una nueva canción con Diego Gale, que es uno de tus padrinos. Es el gran productor colombiano que todos queremos. Esta nueva producción, esta nueva canción. Cuéntame, está muy bonita, muy sabrosa. Sí, es un álbum que acabamos de lanzar. Estamos estrenándolo. Sí. Un álbum que está delicioso. Está muy rico para bailar. Así es. Para el bailador. Para el bailador, para los románticos. Se llama Lo Mejor del Mejor. ¿Por qué? Porque vengo siguiendo ese legado desde Los Ángeles Bendecidos. Desde esta canción que nace Ya No Queda Nada. Entonces, siguiendo ese legado, nace esta nueva producción reciente y que está en los Grammys Latino concursando la nominación de este mismo año. Dios mío. Es fácilmente que en noviembre te tenemos como salsa en noviembre en los Grammys Latino. Claro que sí. Estamos concursando, arrancamos la primera ronda de votaciones en julio, en el mes de septiembre sería la segunda ronda de votación, en la última ronda de votación que sería la tercera en octubre y en noviembre salen todas las noticias que nos fueron los nominados y recibimos en Dios que así va a ser. Claro. Y esta canción que sale del video, ¿cómo se llama? Ya me enteré que hay algo nuevo acarición de tu piel, hay una niña que te quieres convencer que tú y yo somos besados. Sabreza. Ya me enteré para ti, ya me enteré para que se lo vean ahí en nuevo lanzamiento. Total, Johnsy, ¿cómo te sigue la gente en las redes sociales? En las redes sociales me encuentran como Johnsy for the world en Instagram, me encuentran como Johnsy de Los Ángeles for the world en YouTube, en el Toys. Y hablando de YouTube es importante, Johnsy, ¿cómo es? Johnsy de Los Ángeles for the world. Johnsy de Los Ángeles for the world. Para que vean todos los lanzamientos que están de película, mi gente. Hicimos un DVD maravilloso en una playa privada, traje al maestro Diego Galés de Miami, mejor dicho, eso fue un elenco maravilloso, 30 personas. Gran producción. De esta en escena, gran previsión, a seis cámaras con drones, con todo, y buenas imágenes de Miami, eso está de locura. Total, espero que en el próximo videoclip me inviten para hacer modelo, por favor. Yo me la pongo dos y tres y tantas veces. Una modelo de quinto piso, no importa. No importa, usted es de primer piso. Johnsy, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Muchos éxitos con este DVD, con esta nueva canción, que sigamos cosechando muchos éxitos, que te siga apoyando el maestro Diego Galés, porque a él lo queremos mucho también. Diego Galés, grandísimo. Leisa Es, que también es invitada especial a mi álbum, mi esposa. Y bueno, carito, para que me lleves también allá a República. Por favor, que conozca tú. Yo tengo que ir a República. ¿Quieres que ir a República? Sí, y tú me tienes que llevar. Pero te lo prometo. Comprometete ahora. Yo estoy con nosotros, es el saltero pop, así se llama, ¿no? Salsa pop. Salsa pop, de Colombia pa'l mundo, de Buenaventura pa'l mundo. De Buenaventura pa'l mundo. Ya lo saben. Yo les voy a dar sus redes sociales. Desvídate de ese perdedor. Imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intenten no...